Como muestra fehaciente de la transculturación de la que hablara el sabio cubano Fernando Ortiz, llegan las parrandas de la región central de Cuba para situarse como baluarte absoluto de una auténtica expresión artística y cultural de pueblo. Nos adentramos hoy en Calabasar de Zagua, localidad perteneciente al municipio villaclareño de Encrucijada. Al llegar, la lluvia en armoniosa simbiosis con la tarde que recién caía, trató de impedir la realización de una verdadera demostración de arraigo popular. Sin embargo, la naturaleza, horas más tarde, acopió sus fuerzas para alejar la persistente lluvia y tras un despejado cielo, hizo de Calabasar de Zagua por unos instantes el pueblo más alegre de toda la isla. La parranda es algo muy nuestro, es parte de lo cotidiano de nosotros. Nos unimos por barrio, nos ayudamos entre barrios. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ha sido un trabajo no interrumpido por todos estos años que ha mantenido la verdadera parranda en todo su sentido. Nuestro objetivo es velar porque se mantengan las expresiones que desde sus inicios han sido cultivadas, como son las comparsas, los muñecones, los shanguis y las monumentales carrozas que a lo largo de los años se han mantenido, ya que el pueblo entero, pues dividido en dos barrios, sapos y chivos, pues a lo mejor decir, se dividen y bueno, pues ellos están dispuestos al tiempo que transcurre la parranda, pues en barrios opuestos, pues sacar todas estas expresiones y defenderlas hasta el punto de vista que, bueno, se busca un ganador o un perdedor que sea un barrio o el otro. ¡Vamos! 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 Calabasar de Zagua, pueblo de parrandas y tradiciones, cuna de Onelio Jorge Cardoso y Chanito Isidrón, dos grandes de la cultura cubana. Nuestro pueblo es un pueblo laborioso y trabajador, patriótico que defiende la cultura en sus tradiciones Tanto de Parranda como de las peñas campesinas y otras tradiciones que hay aquí en el poblado Trabajamos en la Parranda, tres meses preparándonos, pasamos en silencio, sacando changuices, preparando en oculto las cositas que vamos a hacer para la Parranda Hasta el día de la Parranda, que es la noche del triunfo, que salen las dos carrozas No hay ni ganadores ni perdedores porque es una fiesta de rivales que se dura como una semana después que se terminan las Parrandas Que ganaron los sapos, que ganaron los chivos, pero no hay ni perdedores ni ganadores El que gana es el pueblo que disfruta de un espectáculo que es el espectáculo de más arraigo popular de la región central del país Y de este pueblo de Calabasar de Saguas, Las Parrandas Para un autor como es este caso mío, nacido y vivo aún Digamos que en este pueblo parrandero El tema va a estar siempre presente en nuestros también, digamos, libros, las crónicas, investigaciones De alguna también forma hemos buscado aquellas figuras que fueron esencia en el pasado de la fiesta de la Parranda Y hemos también escrito crónicas sobre todo lo que ellos hicieron Por ejemplo, el caso más así conocido, Ñaño, que vivió fuera de este pueblo por muchos años Sin embargo, cuando la Parranda llegaba, volvía al pueblo para sus comparsas, para sus fiestas Y creo que de algún modo la Parranda siempre va a estar presente en nuestro libro Vale mucho la pena que se destaque esa, digamos que es la fiesta popular más grande que tiene toda esta zona Abarca todas las artes, por eso se llama, o digamos, se dice con mucha justicia Que la propia Parranda es el arte de pueblo más grande Porque ahí está todo junto Literatura, plástica, música Y yo creo que por eso tiene que estar presente Las Parrandas que no pueden ser obviadas En libros que salgan de este pueblo Muchas gracias En el ámbito cultural se destacan los calabaseños Chanito y Cidrón del Valle Poeta, repentista y novelista en décimas Con una fama obtenida a lo largo de los años Debido a su extensa obra conocida en todo el país También, y para orgullo de esta tierra Se encuentra el cuentero mayor, Onelio Jorge Cardoso Escritor de fama internacional Calabasa La tradición Donde la loma en cantón son los dos viejos tribanes Calabasa Donde quiera que yo esté Nunca te olvida De calabasa Pueblo de hombres valiosos, orgullos de la región, de Onelio con el cantoso y de Chalito Isidro. Calabaza, donde quiera que yo esté, nunca te olvidaré. Calabaza, calabaza de San Juan, donde quiera que yo esté, aunque esté lejos de ti, a ti siempre volveré. Yo empecé en la parranda desde muy niño. Tengo 83 años, nosotros confeccionábamos las carrocitas de nosotros, con sacos de azúcar, las pintando de cal y las montaba dentro de los carretones. Dos alaban y los otros empujaban. Y así fuimos trabajando con un grupo de compañeros que ya desgraciadamente ya no están aquí con nosotros, ya se han muerto todo, pero yo me mantengo en la parranda hace 50 y pico años y me vamos a mantener en ella hasta que me muera. Música Música Pertenezco al área de los chivos. Y los sapos, que está dividido por el río. El río divide a lo que es, para acá, la loma y para allá, el barrio Cantón. La tradición no debe morir nunca, porque desde que yo he estado con el vientre de mi madre, están las tradiciones. Y la tradición no puede morir, y más aún aquí, en Calabazal. Las personas sienten alegría y demasiado entusiasmo con los preparativos que se realizan para que salgan las carrozas, las comparsas, para que todos salgan. Bueno, yo no voy ni a bañarme, yo no me baño ni nada, hasta que no salgan mi carroza, yo no voy para mi casa, porque esa me gusta y tiene al pueblo con su chispa, con la chispa encendida, el pueblo. Y como que le gusta, todo el mundo pone un papelito, pone esto, pone lo otro, y la tradición no puede morir ni morirá jamás. Nada de eso puede morir. Todo tiene que seguir en pie. He he he. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Agradezco que ustedes vengan y reconozcan que en Cabasal también hay un pueblo barrandero. Tu debes recordarte que también salíamos, poníamos en la entrada del pueblo una soga, poníamos latas de alcancía en los centrales, en los parques, y ese dinero lo recogíamos para tener el fondo para dar las parrandas, para que se nos dieran, como se decía, lo que era una parranda de verdad. Cuando los chivos decían que iban a sacar una comparsa de los trajes de guinga, nosotros nos enterábamos, siempre había quien estaba y nos informábamos y nosotros salimos que cuando aquello había posibilidad de ir a las tiendas y buscar tela, y entonces tratábamos de hacernos los trajes de las comparsas también de guinga, para que cuando ellos se enteraran ya nosotros lo habíamos hecho antes y así se formaba siempre, siempre se formaba el pleito. Pleito de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, las discusiones entre barrios porque nosotros somos muy apasionados. Parranderas de verdad. Parranderas de verdad. Hemos tenido cooperaciones con personas damnificadas por parte del barrio, ayudas personales por cuestiones de enfermos. Es decir que es cultural, es humanitario, es también revolucionario porque aporta a las escuelas, los barrios han reparado escuelas, han contribuido en distintos momentos de las actividades escolares, quiere decir que es una institución cultural pero en función de mejorar la calidad de vida del poblador de Calabasal. Siento una gran pasión por la parranda, porque no solamente he sido parrandera en mi familia yo, sino todos mis antepasados, mi hermano Pedro que luchó mucho por la parranda y defendiendo siempre su barrio de los chivos. Para nosotros ese momento de llegar a la parranda es el momento en que todos nos arrebatamos, pegando los papelitos, cortando, buscando la goma, haciendo los trabajos, ayudando a los maestros carroceros en todas las cosas que nos piden, que quieren que hagamos. Llegó la hora del changüí, un momento importantísimo para nosotros porque arrollamos, bailamos y todavía aún, aunque ya mayores, lo seguimos haciendo con el mismo amor y el mismo cariño de siempre. Nuestro barrio lo queremos y lo llevamos en la sangre. Para nosotros la parranda es amor, cariño, sacrificio, desvelo, anegación, todas las cosas lindas, porque forma parte de la idiosincrasia de nuestro poblado. Forma parte de lo que nosotros vivimos, de nuestro calabazar. Y como nuestro calabazar es parrandero, pues nosotros defendemos la parranda con ese mismo amor. Tras la arrolladora demostración parranderil de calabazar desagua, nos despedimos. El encuentro continúa la próxima semana, porque siguen siendo las magníficas parrandas de la región central de la isla el motivo de esta cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!